Pues, sin nada más, vamos al gordo Buah, hostia Si lo gordo viene ahora Que me he venido arriba Venga, todo tuyo, eh Espera que pongo en silencio esto, me voy a cenar ¿De qué va esto? Esto va de que hace dos semanas hablé de Dragonheart La película esta maravillosa, fantástica De... Hostia, se me ha olvidado el año Del 96 Uy 96 Y, eh... Recientemente, hace unas... O sea, antes de ver Dragonheart Vi en... La plataforma donde compro legalmente Todas las películas que veo Que habían sacado Dragonheart Vengeance Y digo, hostia, que han sacado más de Dragonheart Que curioso, y voy a mirar y es la quinta Entonces me digo, pues Tengo un podcast, voy a hablar de todas las películas De Dragonheart Tengo que decir que cada vez que me enteraba De que había una nueva película de Dragonheart Era como una puñalada en el corazón Pues espérate O sea ¿Tú sabes Julio César? Que le di un buen 17 Pues... Julio... Bueno, pues Esto va a ir a tope de spoilers Hombre, ya Porque no considero que la mayoría sean buenas películas Bueno, buenas secuelas De Dragonheart Y no hace falta que nadie las vea Y las dos que más me ha gustado Creo que funciona más como un spin-off Del... Dragonheart Verso Que como secuelas Per se Estoy asumiendo que son secuelas Mayormente porque Casi todas las webs En las que He visto La saga Entre comillas Estaban numeradas De la 2 a la 5 Así que Eso Como no tenía Mucho tiempo Y son 4 películas Pues lo que he ido haciendo Es Según veía una Fui apuntando Cositas que me llamaban la atención Y luego pues Relatar un poco Las ideas y tal Así que no hay mucho Puesto en común Digamos Pero eso ya Lo completaremos Si habéis visto alguna Dragonheart 2 Un nuevo comienzo Esta es una secuela Directísima De De la primera Nos cuenta Así rápidamente Que Draco Era el último dragón Pero que Bowen Antes de morir Encuentra un huevo Y se lo lleva Al monasterio Que ha fundado El hermano Gilbert Donde viven Dos de los protagonistas De esta historia Se nos dice Que esto ocurre 20 años después Que Los actos De Dragonheart Pero Creo que no se dice O no me he fijado De si es el mismo reino Ni Quien fue rey Después del De la película anterior Ni que pasó Con Ese Ese reino El protagonista De esta película Es Jehov Un chico Que trabaja en los Establos del monasterio Y Mansell Un novicio Que a la vez Es el narrador De la historia Jehov Roba las llaves De la mazmorra Mansell Y encuentra A Drake Que es El dragón Nacido del huevo Por si No lo habíais Adivinado La primera vez Que ve al dragón Es a través Del espejo Del espejo No Del reflejo De una espada Que está cargando Y se caga Del susto Normal Pero la siguiente vez Que es básicamente 30 segundos más tarde No se sorprende En absoluto De tener a un dragón Delante Y me parece Que quedó un poco raro Que le hable Como si hablase Con putos dragones A diario Dado que este chico No ha visto un dragón En su vida Y es muy probable Que nadie de su entorno Lo haya hecho Dado que creo que Dicen varias veces Que el único que sabía De dragones Era Gilbert Que lleva varios años Muerto Drake Tiene un aspecto Más digital Que Draco O sea Sé que me parece Que está peor hecho A pesar de que Ambos son completamente CGI A veces Draco Parecía Dar Más impresión De muñeco Entre comillas O más Físico En general Delía Que se mezcla Peor en escena Cuando está solo No está tan mal Pero cuando está Con personas Parece Como que se ven Los bordes difuminados Que queda un poco raro Pero el diseño Me mola Me parece Lo suficientemente Parecido a Draco Como para sentirlo Como su cría Digamos Pero lo suficientemente Diferente Como para tener Su propia personalidad Algo que añadí Sobre Esto Sergio Que te veo diciendo Si Iba a decir Que sí Que coincidió Bastante contigo Se nota un huevo Que esta película Tenía bastante menos Presupuesto Pero bastante Y se ve mucho En que hay escenas En las que El dragón De hecho La primera escena En la que se ve El dragón Es como Coño Hostia Porque por otras cosas Ya notaba que había Menos presupuesto En plan Hostia No está tan mal El CGI En plan Tal Pero nada A la tercera escena En la que salía Ya ves que La calidad O sea Lo bien que se veía El dragón Variaba muchísimo Entre Oye Pasar de este año Y contar poco presupuesto Ni tan mal A Malamente Y de hecho Hay algunas escenas En las que incluso Rollo Como que lo tapan Con paja O así Y claramente No hay nada En escena Está simplemente Los actores Moviendo paja O tal Para poder Ahorrarse El CGI Totalmente Lo cual Casi casi Se nota que era Como para intentar Ahorrar costes Donde Podían Pero bueno Más allá De eso Si que A ver Uno Es hija de su tiempo Que ya eso Ya es bastante Quiero decir Esta es del 98 Esta es del 2000 Del 2000 Si Cachis Que mal Que mal Pero bueno Igualmente En esos dos años Tampoco es que avanzara Tanto la La tecnología Vamos No ya Hay una escena Aérea En el que se ve Como va siguiendo Al dragón La primera vez Que vuela Y me sorprendió Para bien Esa escena Puede ser De lo mejor De la película Y aunque visto Hoy en día No puede ser Para tanto En el contexto Del resto De cosas De la película Pues llama la atención Para bien Y en este momento Pensaba que bueno Tal vez el CGI No fuese Estar tan mal Pero de repente Me ponen La paja Que decía Sergio Una paja De CGI En la cabeza Del dragón Que es como Un bloque Que se deforma Según Se mueve El bicho Y queda horrible Y bueno Vamos avanzando Un poco Y vemos que El consejero del rey Quiere llevar El viejo código Al extremo Y me pareció Una idea Interesante Como subtrama Pero se queda En nada Y volveré A esto Más adelante En los planos Generales Cuando Por ejemplo Cuando Drake Aprende a lanzar fuego Son horribles No sé si te pasó En la versión Que viste tú Pero en la mía Se ralentizaba La imagen Y la calidad Y la nitidez De la imagen Se iba a la mierda Sí La tuya No sé si era En 4 tercios Sí Vale La mía también Ya cuando Abrí La peli Vi que estaba En 4 tercios Fue en plan Uy Porque muchas veces Las películas No eran Incluso Aunque fueran Digratas Para tele Que esta No sé si fue Una peli directa Para tele O si salió También en el cine Pero Lo que hacían Era para adaptarla A 4 tercios Que a veces Coger digamos El plano Que estaba En 19 16 novenos O sea En formato panorámico Y panear Para que Para poder ver Todas las cosas Y me parece Que hay muchos planos Sobre todo Estos más generales Donde sucede esto Y aquí Donde se nota Que hay cosas raras A veces Y sí que es verdad Que también se pierde Un poco O sea Se veía que en general El presupuesto Ya no solo por el CGI Sino que Para todo Era más reducido Porque Ya la primera escena En la que introducen La serie Y ves que Que los actores Del Que el que O sea El actor Que han cogido Para los dos segundos Que sale Ah ¿Cómo se llamaba El de la peli anterior? El El protagonista Sí Pero el actor O el No El personaje Bowen Bowen Eso Coño Me salía Bior Cuando Se ve el que hace De Bowen Que es otro actor Sabes Que no tiene nada Que ver Sabes Es como Se ve que aquí No tenían tanta pasta Y ya digo Que se nota En cosas más allá El CGI O el huevo Es que el huevo Por favor Era como Era un huevo De gallina gigante ¿Sabes? En plan blanco Putre Bueno Cosas De la vida No se lo achaquemos Que se pueden hacer cosas Con poco presupuesto Que estén muy bien Mira Birdman Ya ves Luego hay un par de personajes Asiáticos Que fueron parte De la De la trama Principal De la película Y yo me esperaba Que fuesen Dragones disfrazados De humanos Y que eso explicaría Que en las siguientes Secuelas Secuelas hubiese Dragones No pero Sí No pero esto Creo que lo hablaremos Después Lo de Sigue sigue Bueno 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 Al final que el malo Es el dragón Pues también Me servía Como excusa Aunque Luego Vista las otras Tampoco es excusa de nada Porque Los dragones Vienen de otra parte Así que Eso de La continuidad Bueno Para otro día Sí sí Que hoy no Y luego cuando El malo se convierte En dragón Pienso Joder Si Griffin Es de la época De Draco Que Debería ser Más grande Y no del tamaño De Drake Creo yo Pero A lo mejor así Pues tendrían que haberse currado Más la batalla final Y No es el No es la movida De esta película No no Y Me resulta Bastante curioso Que hayan decidido Filmar Una película entera Basada en la En el desencadenante De la historia anterior En plan Lo del Ponerse el corazón Para ser malo Me resulta bastante curioso Y lo que Lavaba de Dragonheart De que me gustaba Que fuese una historia Comedida Sin argumentos innecesarios Pues Aquí No No les va eso Por ejemplo Con el tema De los pecados capitales Del novicio Que no sé si te has fijado Que Pues yo pensaba Que desencadenaría Una evolución del personaje O Algo así Pero nada Hace un par de Hace un par de chascarrillos Y ya está Conste que tengo que decir Que me parece muy audaz Para una peli de este palo Que el prota humano principal Sea un puto gilipollas Ya Es Es un bold move O sea Total y completamente Porque Ni siquiera es de esto Que dices Hostia lo quisieron hacer majo Pero le salió gilipollas Es que el tío Es Es Hasta el final de la peli ¿Sabes? Y también es un poco Falco de personaje A eso volveremos La tercera también Ya Como lo comentaba También antes Del antiguo código Que lo primero Que se ve Es que reparten capas De diferentes colores Según la clase social Pero no se vuelve A hacer referencia a eso Más que Cuando le dicen a Jeff Que Oh ¿Dónde está tu capa? Te vamos a matar Y Sobre decir La verdad Que se supone Que si no dices la verdad En ese reino Te llevas diez latigazos Se hace un par de referencias Pero nunca se ve a nadie Ser castigado Ni nada Así que También queda en nada Ni tampoco sirve para nada Del argumento ¿Sabes? El punto Es que Estos Y otros cuantos elementos Que se nos muestran En la pantalla Podrían eliminarse Y el resultado Sería exactamente el mismo Es imposible No comparar a Jeff Drake Mansell Y Leon Con Bowen Draco Gilbert Y Cara Drake es el que Mejor evolución tiene Pero no es complicado Porque al no saber nada Pues Solo puede ir Hacia arriba Y Jeff No me parece que evolucione En absoluto Lo único que aprende Es que ser caballero No es lo que esperaba Y al final se pira con Drake Que es lo que quería hacer Desde el principio Así que En cambio Bowen Como decía En el otro análisis Pues recorre un viaje En el que descubre En que se descubre A sí mismo de nuevo Como comentaba antes Podemos quitar a Mansell De la ecuación Y la película No cambiaría en absoluto Desde luego No tiene el carisma Del hermano Gilbert Y pongo a Cara Y a Leon En el mismo saco Porque ambas cumplen Un único papel De mujer fuerte De ambas películas No tienen nada que ver Una con otra Conste que en esta película Me parece que está Bastante peor llevado Todo el tema Vale que es una peli De los 90 Y salvando Ese detalle Porque o sea En la otra Además vale Tenemos un personaje femenino Que tiene peso en la historia Etcétera Etcétera Pero aquí O sea El Buah Pero Eres una chica Sí O sea Hay muchos momentos De ese palo En plan Y porque te vistes Como un chico No te gusta la ropa De chica Sabes Que es en plan Por favor ¿Quién ha escrito esto? Pues sí Totalmente de acuerdo Como dije antes Y para terminar Con Esta El objetivo de esta peli No es hacer las cosas bien Y eso queda claro Cuando para empezar El argumento principal Es una subtrama De la película anterior Y cuando desarrollo Personajes es nulo Y si forzamos un poco Yo creo que si quitamos a Jehov Tampoco pasaría nada Sería todo un poco igual No Cumple un poco la función De haber un humano Que protagonice ¿Sabes? En plan Es como Que esto han pasado hoy Ahora menos Porque el Cegi es mucho mejor Pero aún sigue costando Que digamos El mega prota principal Era una peli rollo Además que es como más Bueno No infantil Pero sí como más Para toda la familia Que sea Que sea rollo Que no haya un personaje principal Humano ¿Sabes? Sí, sí Porque si no la peli Se ve como un poco De animación Y como esas venden menos Pues no No Y Desde luego Y Creo que a Sergio Le opinará lo mismo Bueno Opinará no Le habría pasado lo mismo Esta película Me ha gustado Bastante menos Que Dragonheart Y no me parece Una digna secuela Aunque tampoco Aunque Bueno, perdona Aunque tampoco Me parece una obra nefasta No he dejado O sea Y en ningún momento He dicho Vaya mierda Tengo que ver esto Para el podcast Pues se ha pasado La hora y pico Que dura Y ya está No, ya, ya A mí Eso Que me parece La típica secuela Que se hace Sin cariño Y simplemente Por continuar Por intentar continuar El La historia O Ni siquiera la historia Yo creo que es más Por intentar Dado el éxito De la anterior Porque además No se ha hecho Mucho después de la otra Intentar como Seguir el filón ¿Sabes? Y conseguir un poco más De cash Y ya está ¿Sabes? Y listo Porque más como La película anterior También Una de las cosas Que tenía a su favor Era el O sea La impresión técnica ¿No? De ir a ver una película En la que hay un dragón Que parece de verdad ¿Sabes? Echar por el ordenador Y continuar un poco Con esto A pesar de que la película Pues se la podían Haber grabado bastante Y porque más La típica secuela Que se carga Que es un poco Lo que quería entrar antes Que bueno A lo mejor Entras más adelante Porque esto Continúa un poco Pero por lo menos Se le da un poco de sentido Más adelante En la saga Entre comillas Pero es lo de Es como los power gaps En los animes Pero mal Porque Juegan muchísimo con Y tú Eres el último dragón Y en la siguiente película Como si no hay dragones No pueden continuarla Tiene que aparecer Un dragón nuevo Obviamente Que también es El último dragón Y O sea Llega un punto En el que te pierde un poco O sea En esta segunda película Yo ya sabía que Obviamente Va a haber más dragones Porque Si Sabes Es lo de Draco Era el último ultimismo De verdad Final Te lo prometo Por Jesúsito Pero Oh Había un huevo ¿Sabes? Y vamos Si Viendo que Según le convenga El argumento Va a ser el último No Pues También Te acaba perdiendo un poco El impacto De que Era el último ¿Sabes? Todo el arco este De estar solo en el mundo De ser el último de tu especie Y demás Aparte de que ya es can sino Que se repita Pues Te pierde un poco la fuerza Y yo creo que Que no sé Podían haber Intentado Darle un poco más De De O sea No apoyarse tanto En esto De el último ¿Sabes? Una y otra y otra vez Pero bueno Pues sí De eso no hablo Pero Tienes toda la razón Y después de Dragonheart 2 La gente podría decir Ya basta aquí Pero no 15 años después Sale Dragonheart 3 La maldición del brujo O sea que La gente Que dijo Bueno ya basta Pero De allá un tiempo ¿Sabes? Se olvidaron Dijeron Eh ¿Qué tal si? ¿Sabes? Cuando haces algo Y no te gusta O no te Una comida O algo Y entonces No la comes nunca más O lo que sea Y de allí a mucho tiempo Dices Pues voy a volver a probar A ver si me gustaba Eso es Pues no Sigue sin gustarme Eso es la saga Dragonheart Eh Bueno Esta ya deja de ser Secuela directa Y ni siquiera sabemos Cuántos años han pasado De la anterior Pero hacen referencia Al antiguo código Constelación del dragón Y demás conceptos Dragonheart Y Dragonheart 2 Eh Menos mal También Eh En principio La historia parece Que no tiene que ver Con las anteriores Excepto porque Los druidas Mencionan el antiguo código En medio de un ritual Se nos cuenta Que se construyó Un muro Durante el imperio romano Que aún sigue en pie Tras la caída de Roma Algunas tribus del norte Quieren atravesar el muro Para obtener las tierras fértiles Del otro lado Y otros Pues no quieren movida Y quedarse como están Un druida Traiciona al resto Para ir a la guerra Y conquistar las tierras Al otro lado del muro Y Este Si amigo Será el malo De la historia Oh my god Otro Eh Tirano Eh El protagonista Gareth Es un Es un joven Una vez más Aspirante A caballero Y el Gilbert Barra Mansell De esta película Es Lorne Un aprendiz de druida Que sobrevivió A la matanza Ocasineado por El malote Gareth Es expulsado De la Academia De caballeros No se como decirlo No se como Que sería Lo expulsan del high school Si lo expulsan Del insti Porque no quería Cobrarle impuestos A unos A un alfarero Y empieza a ver Que todos son unos Corruptos Mala gente Pero no acaba De verlo del todo Eh Un día Cae un meteorito Supuestamente De la constelación De Draco Como decían Las antiguas escrituras Cae al norte Del muro Donde están Los druidas Y demás tribus Eh Gareth Como decía antes Conoce un alfarero Que le dice Que el meteorito Está lleno de riquezas Y que Y se ofrece Ir a él mismo Por ellas Porque Su maestro caballero Le ha dicho Que si le da 100 monedas de oro Podrá ser caballero Podrá comprar Su título de caballero Bueno Gareth se va para allá Y Cuando empieza a picar El meteorito Pues sale un dragón Y varios huevos Eh Eh Supuestamente Pero bueno Eh De la hostia De la De la explosión Pues Gareth es herido Y el dragón Le da su corazón Yo que sé Antes 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 El corazón Te lo daban Por Por algún Motivo Tal No Anda Está herido Tómalo Y Bueno Supuestamente Eh Le han encomendado Al dragón este Ser el protector De los huevos ¿De dónde viene el dragón? ¿Quién le ha dado esa misión? ¿O de quiénes son los huevos? Pues son preguntas Que nunca obtendrán respuesta Como diría El señor de Te lo resumo así nomás Y son preguntas Que parece que solo me hago yo Porque en ningún momento Ningún personaje Se plantea nada Y más dudas Que me surgen Los dragones Son originarios Del espacio Este dragón Es uno que había muerto Estaba en la constelación Y ha resucitado Porque sí Espera Espera Emma Lo tengo Es que lo acabo De atar todos los cabos Esto está dentro de El monstruo verso Vale Son los primos De King Ghidorah Hostia Más jodido ¿Qué? Te acabo de descolocar Pero mucho Pues sí King Ghidorah Es el papá De todos los dragones Claro Esta es la historia De origen de superhéroe Bueno de villano En este caso De King Ghidorah Pero todavía no hemos llegado Pues lo dejamos en eso Me convence Con respecto al CGI El dragón me ha parecido Me ha sorprendido Para bien Después de las dos anteriores Bastante top Y bien integrado Sí Que no había mucho nivel Bueno Han pasado 15 años Muy importantes También No tiene Las animaciones faciales Que tenían los otros dos Con lo cual a mí Me pierde un poquito de carisma Es que Vale Te dejo acabar Y Creo que solo me sorprendió Porque mis expectativas Como decimos Estaban por los suelos Y recordemos que Esto es 2015 Y hacía 6 años Se había estrenado Avatar ¿Qué ibas a decir? Que tú dices Cuando El primer comentario Cuando has dicho Ah pues a mí me gustó bastante O el dragón muy bien Yo No tuve esa reacción De hecho mi reacción Y Justo por lo que tú dijiste Un segundo después Por eso también me callé Fue como Hostia Para ver O sea Después de ver el primero Que fue hecho en el 96 ¿No? Sí En plan En una Lo que ahora mismo Sería una patata Quiero decir Probablemente tu tele Tenga más potencia Que los ordenadores En los que hicieron Esa Esa peli Pues estaba Y estaba relativamente Hombre no llegaba Como por ejemplo Jurassic Park Donde es bastante más Simples Pero bueno Para ser un personaje Bastante principal Y demás Estaba súper bien Para la época Y después cuando llega 2015 Y vale que También a lo mejor Dentro de las pelis De fantasía y demás No era la de más presupuesto Y todo esto Reconozco que me decepcionó Un poquillo No quiero decir Que estuviera mal Lo que fuera una aberración Ni mucho menos De hecho Obviamente da el pego Y estas cosas Pero son cosas que en 2015 Hombre Dan por supuesto A lo mejor es mucho Porque igualmente Hay que hacerlo bien Pero luego había detalles Como estos Que incluso en la primera película A lo mejor sí que estaban Más presentes Incluso en eso Y que eso ya no es una cuestión técnica Es una cuestión de Cariño ¿Sabes? Y que ahí es donde me ha fallado Una miqueta En esta tercera Desde luego Pero bueno A nivel de animaciones Y carisma de personaje Vamos Draco le pegó una paliza A Obviamente A Drago Que es el nombre de este dragón ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué motivo hacen esto? Draco Drake Y Drago Porque son dragones Y no hay más nombres Dios Pues eso Gareth Ah no Antes me equivoqué Gareth no O sea No le dio el corazón Después de la explosión Hay una batalla Y hieren a Gareth Porque Intenta Salvar a un huevo De romperse contra el suelo Entonces el dragón Ve esto Y le da Su corazón Y luego Lorne le explica Porque Lorne se ve que Sabe de dragones Y le explica Lo del corazón del dragón Y le dice que lo compartió Porque salvó a los huevos Desinteresadamente Lo cual es puta mentira Porque venía por su dinero Porque Porque los salva Por el dinero Exactamente Así que Como decíamos antes Aquí parece que los dragones No les importa compartir el corazón Con cualquiera Depende del argumento Sí De lo bien que le venga Por tercera vez Nos dicen que Dos hombres Una mujer Y algunos personajillos más Deben derrotar A un malvado tirano Con lo cual aquí Eso Se ve que Se olvidaron De como eran Las otras dos películas Y dijeron Esto es súper original Sí Y ahora Resulta que El tío El Gareth Puede localizar al dragón Y ver a través de sus ojos Algo así como Creo que Pasaba con Eragon Pero Solo lo hace una vez Y no se vuelve a hacer mención A esto A pesar de que vendría bien En alguna cosa A pesar de que vendría bien Parece que esto De mostrarnos algo Y luego No volver a mencionarlo Está convirtiendo En una norma En las secuelas Y cuando se vuelve a encontrar Con el dragón Porque esto es Que le da el corazón Y luego el dragón Se pira por su lado Y no vuelven a hablar Se Se reencuentran Y el muy retrasado Asume que Asume que el dragón No se acuerda Del que le dio Medio puto corazón Y le dice En plan Yo Humano Tu dragón Mi corazón Tu corazón Y el dragón le dice A ver Flipao Te me tranquilitas Te me tranquilitas Entonces el dragón Empieza a hablar Y le dice Que originalmente Los dragones No saben hablar Que aprenden a hablar Después de compartir El corazón Lo cual Contradice Todas las películas Anteriores Bueno A ver Yo con esto De contradicir Películas anteriores Tengo que decir Que esto Dentro de A pesar de Que siempre la pongan Como Dragonheart 3 Me parece Que esto Funciona casi más Como un reboot De la saga Viendo incluso La historia de la saga En plan Que salen dos películas Y los 90 Se olvida La gente De ellas Y de repente En 2015 Dicen Bueno Vamos a reflotar esto Entonces Pero bueno Es que No No lo consideran Reboot dentro de la película Porque hacen mención A caballeros Que tenían dragones Ya Ya Lo sé Pero o sea No es como si fuera Es como Un reboot Pero no mucho ¿Sabes? Ya Y yo Me lo tuve que tomar así Para dar un poco de lógica A lo que estaba pasando También lo tengo que decir Pero sí que Funciona un poco como esto De te vamos a O como Un poco Hizo A New Hope La primera De la Si no es A New Hope La primera de la última trilogía De Star Wars Que fue muy criticada Porque Es verdad A New Hope es lo original Lo original Exactamente Y aquí es donde iba a llegar Que tiene el mismo argumento Correcto Y me parecía un poco Que iba Que a pesar Que es un poco Esa tratamiento De Dentro de la saga ¿No? De Vamos a Reflotar esto Cogiendo un poco Ideas de la primera película Y reaplicándolas Para quien no se Uno No se acuerde muy bien De la película Y no la va A revisitar Por esto ¿Sabes? Sí Es una buena elección Pues Lo han hecho Súper bien ¿Sabes? Ya Bueno La película continúa Y el druida malo Maldice a Drago De ahí el título De la película La maldición consiste En que durante La exposición directa A la luz Se convierte en una especie De espectro Fantasmilla Y que eventualmente Perderá su voluntad Y servirá al malote Pero a cambio Les da la habilidad A él y a Gareth De teletransportarse De una sombra a otra Y al menos esto Lo usa más veces A lo largo de la aventura Se vuelven vampiros Qué bonito Sí Me flipa la escena En la que Drago Dice que si quitara Su propia vida Antes que ser esclavizado Por el malote A lo que Gareth responde Y la mía Porque claro Si Drago muere Él se muere No tomes decisiones Por los dos Correcto Y entonces Ronu La chica que los acompaña Grita ¡No! Y Lorne la mira En plan Vaya ¿Por qué no querrá Que se muera? ¿Qué cosa más extraña? O sea Es la cara que pone Y me parece que O sea Por referencias anteriores Que parece que es una especie De excusa Para que nos enteremos De que se molan Y que no quiere que muera Porque le mola Y no por el simple hecho De morir Ya Es una escena Muy rara Con cosas del cine Y cuando Más adelante Drago se convierte Totalmente en espectro Le llama amigo A Gareth Y me lo tengo que creer Porque lo dice Porque en ningún momento Me han demostrado Que haya amistad Hace 20 minutos o menos Gareth estaba arrancando Pedazos de un huevo A la vez que veía Como el dragón Se retorcía de dolor Así que No sé Detalles No me queda nada claro Porque durante la pelea De Gareth Con su maestro Este ya es al final De la peli Libera a Drago De la maldición Entiendo que Podría ser porque Cumple parte del antiguo código Pero igual es mucho Suponer Y en caso de que este Fuese un reboot Y los dragones Vengan del espacio Como tienen esa conexión Con el antiguo código Es muy raro todo ¿Qué es el antiguo código? ¿Qué es el antiguo código? ¿De dónde sale? ¿Qué nos quieres decir con esto? Al final le salvan la vida a Ronu Compartiendo con ella El corazón De uno de los huevos de dragón Que esto ya no es Que el dragón se tenga que quitar Medio corazón físico Sino que Le acercan el huevo al corazón Y pum Se convirtió en Chocapic Se convirtió en Chocapic En la escena que contaba antes De Cuando Drago quería quitarse la vida Pues Drago dice que Que ya no lo va a hacer Porque Sobre la vida de uno Pues tiene que elegir el mismo Pero en este caso Toma la decisión Por el huevo del dragón Pero es que era un feto Y por lo tanto no persona Yo qué sé Esta película está llena De contradicciones O sea Tanto Entre lo que dicen Y lo que te enseñan Como con las películas anteriores Como hemos visto Y por esa parte Se ve que no me ha gustado nada Toda la evolución De Gareth Recae en pasar de ser un escudero Rodeado de caballeros Capullos A convertirse en un caballero Del código Lo cual me parece correcto Pero aún así Me falta algo Y no sé muy bien qué es Creo que es el Cambio de ser un capullo A ser un caballero Que no ha seguido Un proceso Sino que Ha ocurrido todo al final Cuando no le quedaba otra Y por otro lado Sí que me ha gustado el detalle De que Lorne Para liberar a Gareth Y por tanto desencadenar El final de la historia Usa el mismo hechizo Que usa el malo Para iniciar La misma Qué bueno Y ya está Nada más que destripar De esta tercera parte ¿Algún comentario final? No No Esta es la A partir de aquí Estas dos No las he visto o visto Solo las he Ojeado Y me guardo los comentarios Para ya Para el final Para el final Cuando ya acabes Pues es Comentar Y después de esta Si que dirías Vale pues ya está ¿No? Esta ya ha salido muy bien Pues llega Dragonheart 4 Dos años después En 2017 La batalla Por el corazón de fuego ¿Habrá algún millonario Habrá algún millonario Con mucha pasta Que le flipe Dragonheart Que haya puesto la pasta Para hacer estas tres Porque si no Pues igual Además que es de una productora Ahí de serie B Es de universal Todo Así que No sé Ni idea Secuela directa De la anterior A saber como Parece ser que lo hizo un mago Gareth y Ronu Se convierten en reyes de Britania Si Bueno a ver Si tienes el único dragón De toda Britania Entiendo que te conviertas en reyes Si Lo entendería Parece ser que tuviera un hijo Que se llama Walter Que reniega del trono Porque se ve que Su papá ha estado muy ocupado Con su dragón y tal Y Pues le coge Tierry a los dragones Y se pira Tiene dos hijos Que son los Protagonistas de la historia Que lucharán entre ellos Para ser reyes A los seis minutos De la película Ya se puede apreciar Mejor calidad Que todas sus predecesoras Menos Dragonheart Uno Drago Repite en esta película Tiene un diseño más limpio En el aspecto De que No tiene No es tan escamoso Como en la película anterior Lo cual Me parece que queda mejor Tiene más expresiones faciales Que en la película anterior Gracias por devolverme eso Y el tema Y el tema es que El rey se muere Pero Draco No lo hace con él Y resulta que Los nietos de Gareth Han nacido Vinculados a Drago Y con ese vínculo Han adquirido Habilidades Que los hacen Sobre humanos Edric Obtiene Superfuerza y resistencia Y en caso de Megan Control sobre las llamas No puede crearlas Pero puede controlarlas A los 25 minutos De película En el caso de las dos anteriores Ya había escrito bastantes cosas Que no me cuadraban Pero en este caso no Porque siento que Se están tomando su tiempo Para construir a los personajes La historia Y el conflicto La batalla entre Edric Rey de Britannia Y Megan Líder de los vikingos No pinta mal Y por lo menos No se repite El mismo esquema Que en las tres anteriores Sobre esta No voy a contar Mucho más Porque es la única Que creo que vale la pena ver Como otra historia Completamente diferente Al universo de Dragonheart Pero algo Si que quiero mencionar Y es la escena final Que es tal cual La escena final De Dragonheart 1 Y al ser una cuarta parte Pues siento que es Un buen tributo Al inicio de la saga Más que Volver a hacer lo mismo Y Es todo lo que tengo De esta película Porque Esta es la Esta y la siguiente Son las únicas Que no quiero destripar Porque me parece Que son las que Más o menos Vale la pena ver Porque son más Originales Entre comillas Sobre todo esta No se si esta La has jogueado La he hecho En plan No me he enterado Nada de la historia Simplemente he visto En plan Eso Un poco de la mejor Del CGI y demás Pero no No me he enterado De nada de la historia No la he visto Pues eso Es la que más Difiere de todas las anteriores Vaya por dios He visto las dos peores Has visto las dos peores Bueno Más para hablar Eh Si la verdad que fue Una grata sorpresa Que la cuarta Fuese la mejor Y Eh Tres años después Empieza Dragonheart 5 La venganza de Dragonheart Es una secuela De la anterior Porque Se nos dice en la anterior Que Drago y Gareth Eh Criaron A esos Dragones Que salieron de los huevos De la tercera Y En esta se nos dice Que los Siete dragones O los que quedaron vivos Se fueron volando A otras A otros países del mundo Entonces esta historia Ocurre en Balakia Eh No se sabe Si ocurre a la vez Que la película anterior O años más tarde Y Resulta que el protagonista Es un granjero Que ve como su familia Es asesinada Y buscará a un cazador Y a un dragón Para llevar a cabo Su venganza Eh Tengo que decir Que se me ha olvidado Porque no lo tenía apuntado Que en Dragonheart 4 La voz De Drago Es de Patrick Suárez No Patrick Suárez no Se me ha ido Completamente Patrick Stewart Así que ojito Con la Dragonheart 4 Y La voz que le da Eh Que dobla Al dragón De esta Película Es Elena Bohan Carter Y creo que no hay Más personajes Así Muy Relevantes O sea Famosos Actores Muy relevantes Eso El diseño De este dragón Es muy parecido A Drago Pero de color blanco Y tonos azules Y en lugar de fuego Es un dragón de hielo Cosa que no veíamos Desde Drake Que Si habéis visto la segunda Yo no lo he dicho Pero Aprende tanto a lanzar fuego Como a lanzar hielo Y Un detallito Que es Hembra Así que Punto y mini punto Por las innovaciones Eh Hay un momento Que el chaval Le dice algo como Ah Eres hembra Entonces no me sirves Necesito Para esta misión De venganza Necesito que Sea un trabajo Despiadado Y yo me pregunto Eh Que clase de idiota Escribe esto En guion O sea Quiero En 2020 Quiero Ya ni por eso O sea Quiero decir Por esa regla de tres El guionista de esta película Se pondría enfrente De una leona Porque no pasa nada Es hembra No ya ya Y entiendo que Solo es un chiste Pero la verdad Que no tiene ni lógica Si lo hubiese hecho Sobre una Mujer Aún bueno Por el contexto medieval Pero dado un bicho De 15 metros Que te arranca Medio cuerpo De un mordisco Pues oye En esta película Expande un poco más El lore Sobre los dragones Porque resulta que Los machos Se pueden transformar En rocas y agua Y las hembras en animales La verdad es que Queda un poco ridículo Y extraño Un dragón convertido En un ratón Que pasa Pero bueno Un detalle En el que Me he fijado Con Sibeth Que es el Nombre del dragón Es que cuando Vuela Su voz produce Echo Lo cual Es normal Porque está gritando Y en las montañas Y hay echo Pero es un detalle Que creo que no tiene Ni el resto de películas Y son detallitos Que marcan la diferencia Y eso Por fin Le ponen un nombre De verdad Al dragón Bueno dragona En este caso Un nombre Que no es una palabra Parecida a dragón Ya es que Llamarle draca Que bueno Ahora cuando No lo he visto Pero ahora es cuando Sibeth Significa dragón En No sé Balakio En esta película Se vuelve a hacer mención A través de O sea Que se puede ver A través de Los ojos de la Dragona Y no solo lo menciona Sino que lo usan Para algo útil Y además Parece ser que El tío Que está vinculado Tiene O sea Puede como sentir La naturaleza O entender A los animales O lo así No me quedó muy claro Y la película No tiene mucho más Es una historia De venganza Va de un poco El chaval Descubriendo que La venganza No es buena Mate el alma Y la envenena Pero aún así La consigue Porque tiene A Sibeth Y a Darius Que matan por él De hecho Un poco hipócrita Por parte de Sibeth Decir al chaval Que no mate Que es malo Y Pero ella No para de matar Y además De mutilar gente En plan Le tira Le congela los brazos A la gente Y para que se le caigan Y cosas así Es bastante Grotesco Y Bueno No es O sea Es bastante peor Que la anterior Pero diría que es Del resto La mejor A pesar de que La historia de venganza Es una mierda Porque Van encontrando A los malos De puta suerte O sea Necesitamos rastrearlos Y están caminando Por el monte Y el tío está El chaval Está cogiendo Vallas De repente Mira y dice Anda Ahí está Uno de los tíos Que mataron A mi familia Y Cosas así Casi todo Lo que sí Es que Pensaba Que íbamos a tener De nuevo Una batalla final Contra el malvado rey Pero no Derrotan al rey De otra forma Que dejaré Que descubráis Y como decía Antes Pues desde luego No es la peor De la saga Pero la siento Como una película Cualquiera De la que me olvidaré Unos días Para terminar Algo curioso Es que la primera Película Película Perdón El rey era invencible Porque se curaba Super rápido De cualquier herida Algo que no pasa En el resto De las películas O no lo parece Al menos Y después de ver Tres películas De esta saga Seguidas Y escribir Esto Tras cada sesión En este momento Ya no sé Si pensaba Con claridad Y es probable Que se me haya Olvidado mencionar Algo de las películas Pero bueno Me imagino Que no las habéis visto Todos Ya me habéis dicho Que no Pero bueno Yo creo que queda Un poco así Como resumen De todas Si podrías verlas O cual podrías ver O no A la hora De recomendar Estas películas Solo recomendaría La primera Y la cuarta Y si Tienes mucho tiempo Pues quizá la tercera Pero por el único motivo De tener el contexto De donde sale Drago Pero tampoco Es ahí Muy importante Está claro Que la 2 Es secuela directa De la 1 Y que la 4 Lo es de la 3 La 5 Podría considerarse Un spin-off De la 4 Y al igual que esta Podría haber Otras tantas historias Sobre Como decía al principio De la quinta Los dragones Que crió Drago Y que se fueron volando Al resto del mundo Así que podemos aquí Expandir el Dragonheart verso Dado que la última Película ha salido Este año No me extrañaría Que siguiesen Haciendo más películas Pero Universal En serio No hace falta En serio Parad 5 son más Que suficientes Y por ultimísimo Mi orden De peor A mejor Sería La tercera La segunda La quinta La cuarta Y la primera Que bonito Y ya está Tengo la garganta Seguísima Muy bien ¿Cuánto tiempo llevas hablando? Tres horas y media Qué bonito Entonces Tú has visto La primera La segunda La tercera Y la cuarta A medias Y la cuarta Y la quinta Las he pasado En plan rápido Simplemente para ver Que palo era el CGI Y demás Pero nada más Entonces Una valoración De CGI De las últimas Hombre Mucho mejor Obviamente O sea El cambio O sea Incluso Me esperaba que hubiera Mucho menos cambio De la tercera A la cuarta ¿Sabes? Simplemente ver Que de la cuarta A adelante La cosa mejoraba Sustancialmente No sé por qué No sé por qué La La quinta Parece como que Tiene más presupuesto Que las anteriores O por lo menos La cuarta Quinta Se nota como Un step up Yo creo que es porque Cuando hicieron el red flote No estaban muy seguros De si iba a tirar Palante o no Pero se ve que Le salió positivo El tema Que para las siguientes Ya lo pusieron En plan más cara En el asador Y ya por ejemplo El hecho de que Esté Elena Boham Carter Poniendo la voz A Sibeth Quiero decir Bueno La cuarta Con Patrick Stewart Tampoco También Bueno sí Quiero decir Me refiero Que también Tienes que tener Un poco de Ya no solo De dinero Sino también De querer Traer a gente Como para que Sabe que quieres Hacer las cosas bien O sea que ya es un cambio Y yo En plan Como comentario Finales O sea Hay que tener Estas secuelas Como tú bien dices Como en dos grupos La primera secuela Que es la segunda película Que es como la más olvidable En el sentido Que es más O sea A mi me parece Que es simplemente Vamos a intentar Seguir el tren Del éxito de la primera Y sacar algo Para hacer un poco Más de caja Pero es que después Como te decía Por Whatsapp Me da curiosidad Porque estas películas Son O sea Lo tienen todo Para que El Señor De los Anillos Se haya cargado Lo que pudiera quedar De esta serie Que viendo como fue la segunda Tampoco es que quedara mucho Pero son películas De fantasía Que es el género Que redefinió El Señor de los Anillos Y que se apoyaban bastante En el tema de Buah Los efectos especiales Y de meter un personaje Completamente digital En la película Y demás Y que además no es humano Etcétera Cosa que sobre todo Con Gollum y Smigol El Señor de los Anillos También hace un montón Y que de hecho O sea Justo Los dos temas De esta película Fueron completamente redefinidos Y elevados al cuadrado Por toda la saga De El Señor de los Anillos Y entonces Me parece como que Y no mucho después tampoco Porque la primera De El Señor de los Anillos Es del 2001 Lo cual es un año después De la segunda De la secuela De la segunda De Dragonheart Y entonces tenía curiosidad Por ver como lo habían Como habían salido De ese bache Y mi primera sorpresa Fue que obviamente La tercera película Me esperaba que hubiera salido Mucho más cercana A la segunda Pero obviamente no fue así Lo que pasó fue que La entre comillas saga Que yo creo que Llamarlo saga A ese momento Es incluso ser bueno O sea La franquicia Entre comillas La enterraron Porque uno La segunda La primera secuela La segunda película Fue bastante Fue bastante No interesante Y lo dejaran Hasta que Hubiera un poco De factor nostalgia Y alguien En Universal Dijera Pues a mi me mola mucho La Dragonheart Voy a reflotar Esta serie Pues por mis huevos Y bueno O sea De nuevo Que todo sea en reboots Reflotes Y basado en cosas De antes Pues a mi también Me da un poco de pereza Y se podrían hacer Cosas de Nuevas Pero A ver Es que esto tampoco Creo que hubieran O sea Tampoco creo que Fueran a hacer Una peli de dragones En plan Sin linkarlo a Dragonheart Teniendo la IP ¿Sabes? Teniendo los derechos De la anterior Y también Yo creo que es una peli Que en su momento La gente le podía tener Un poco de cariño Y demás Sobre todo la primera Porque la segunda La mayoría de gente No sabía ni que existía Y que se podía Un poco subirse al carro Lo que sí me sorprende Es que a partir de aquí Salieran las dos siguientes Porque Sinceramente No me enteré Ni de que habían sacado La de 2015 No, yo tampoco O sea Yo no sabía Ni que había Dos, tres y cuatro Claro La segunda Es normal Que no se sepa Porque Porque fue lo que fue Pero la tercera Sin embargo Dado que luego Han sacado otras dos Me extraña Que no haya sido más famosa Porque para justificar El haber hecho La cuatro y la cinco Que además La cuatro O sea Sobre todo la cuatro Es de las mejores Y tanto en términos De película como tal Sino también De que se ve que hay más pasta Y demás O sea Eso quiere decir Que la tercera Tuvo que tener Un relativo éxito Lo que pasa es que Yo esto es lo que No acabo de ver Entonces No acabo de entender Bien bien Como ha sucedido Pero bueno Oye Tampoco es que sea mal Y como tú bien dices Esta vez se lo ha montado Ya yo creo que La tres, la cuatro y la cinco Si que la han pensado Un poco más ya como saga Mientras que la primera y la segunda Fueron pensada como peli Y hostia Que esto ha salido bien Vamos a sacar otra cosa ¿Sabes? Y Y como tú bien dices Ya se lo han hecho de manera Que a partir de ahora Pueden ir sacando Spin-offs en el Dragon Heart Verso ¿Sabes? Pues yo quiero este Que te diga Yo ahora quiero más No, sí, sí Está bien Y lo bueno de esto Es que Ahora les permite Expandir un poquito más En todo el tema Del antico código Y del lore Y tal Irnos dando más cosas Dragón En España Dragón En España Joder tío Dragón Con la Inquisición Yo lo veo El dragón inquisidor Y una cosa Que me estoy dando cuenta Ahora que Claro, la primera Era interesante Que el Claro, el dragón El bueno de la película Compartiese corazón Con el malo Pero es que a partir de ahí El dragón y el bueno Comparten corazón Entonces Pues no sé Le quito un poco de chicha Creo Ya Y A ver Ya digo No he visto justo Las buenas ¿Sabes? Entonces no sé muy bien Cómo lidian con estas cosas En esto Pero sí que es verdad Que son bastante Reiterativos A partir de la primera En Como que existen Los elementos Y tal Y le da el corazón Y no sé qué Que incluso en la segunda No lo hicieron tan evidente Era más como el clímax ¿Sabes? Con respecto a la primera A la segunda Es como que le dan Un poco la vuelta A la película Como tú Un poco mencionabas De que lo que La premisa de una Es Es el clímax de la otra Y un poco viceversa Y Y luego sí que es verdad Que como tú viste Sobre todo en la tercera Que es en plan de La película es Dragonheart Por lo tanto va de que Humanos y dragones Pueden compartir corazón Por lo tanto Pum ¿Sabes? En plan Protagonoce dragón Pam Toma corazón ¿Sabes? Y Y no sé Sí que es cierto Que lo podían desarrollar Un poquito mejor Y como luego Ya las siguientes Ya eran un poco más Continuación de esta tercera Pues sí que No sé Podían Sí que es cierto Que ahora Si siguen adelante Creo que tendrían que Intentar expandir Y menos repetir Sí O reformular Lo que hay En la cuarta Es interesante Que Claro El dragón La dragona Se va al reino Y se hace amigo del rey Amiga del rey Pero En un momento El rey queda herido En una batalla Y le pide el corazón A la dragona Y esta se niega Por el motivo que sea Spoiler Y Y la expulsan del reino Llamando a la traidora Entonces a partir de ahí Todos odian a la dragona Y Bueno no es algo En lo que Profundicen mucho Pero Me parece interesante La idea de que Hayan enviado dragones Para ayudar A los reinos Y tal Podría ser interesante Hacemos nosotros Dragonheart 6 Ya ya Pero bueno En general también Si es interesante Le da un poco de vuelta Pero al final Vamos a estar La misma escena De señor tirado En el suelo En plan Me han herido El dragón Sálvame la vida Sabes Que es un poco Lo de siempre Yo creo que Podría haber otros Sabes Que salir de la tesitura De me tienes que dar Porque si no es que Me estoy muriendo Porque eso creo que En casi todas las que he visto Es lo que pasa Quitando en la tercera Sabes Entonces Pero bueno Eso No sé A mí En general Más allá De revisitar La añoranza De la primera Tampoco me ha aportado Tantísimo Pero ya digo De nuevo Justo Dices que la mejor Es la que no he visto Pues sí Yo pues Para tener un poco De tu opinión Me gustaría que la viese La verdad No sé si Pues No la veré nunca Vale No sé si Coz Has visto alguna De las cuatro Pues sí He visto Las he visto todas Madre mía Así un poco No enteras Pero Porque cada vez iba No sé Me iba Sobre todo la segunda Y la tercera Sí Es que Te iba a decir En lo que comentaste antes Que la cuarta Y la quinta Se nota que son Que no sé Yo siempre Intento valorar Muy positivamente Y destacar Cuando yo creo que Se hace bien El tema de la fotografía Y en este caso A mí Personalmente Sobre todo la cuarta Me sorprendió bastante Pero No sé Es que Para mí Es una herejía Que se hayan hecho Estas películas Y yo creo que también Yo no sé si Bueno Como mencionaste Yo estoy muy a favor De esa conspiración Me pongo el gorro De Metal Papel de aluminio De papel de aluminio De que hay un Super rico Que le gusta A la mujer Sí Tiene que ser algo así De Elon Musk Como estos En plan Sí Eso O que No quieren perder La licencia Entonces tienen que Renovarla Con nuevas películas Cada poco Pero no sé Y de vez en cuando Pues intentan darle Un relanzamiento A esto Cada vez que hay algo Yo qué sé Se estrena como Entra todo A ground Pues al año siguiente Venga esta Vamos a aprovechar El tiro De dragones Oye Pues Que no te extrañe Que pueda Que tenga que ver En un par de años Veremos un documental De Netflix Sobre el señor rico Que Que adoraba Dragonheart Mira En 2014 Se estrenó la segunda De cómo entregar A tu dragón Uy 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 Y en 2015 Empezó Empezó El declive máximo Sí 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 Sí